¿Cuáles son los que venimos en la elección? Trabajando día a día se sale adelante. ¿El cambio de técnico? Y bueno, ahora tenemos un nuevo técnico donde nos tenemos que acomodar a las direcciones de él, a las expectativas de él y bueno, tratar de trabajar y como te dije recién, todo esto se saca laburando, tratando de hacer las cosas bien, de tener menos errores y bueno, y ver en qué estamos fallando y tratar de mejorar. Arrancaron bien el campeón actual y como que se empezaron a quedar y bueno, estos últimos partidos que los dejaron en el fondo de la tabla. Sí, sí, la verdad que bueno, que arrancamos en todo, bueno, bien, después bueno, tuvimos unos niveles o no bajos, hay chicos que bueno, que todavía pueden dar un poco más, así que bueno, ahora es cuestión de trabajar, tenemos la segunda rueda, ojalá sea una revancha para nosotros y bueno, tratar de salir del fondo que es lo que necesitamos. ¿Falta mucho para el campeonato? ¿Todavía están a tiro de clasificar o de ponerse con el objetivo de pelear arriba o a partir de ahora es tratar de mantener la categoría? Sí, bueno, a tratar de ahora, bueno, es tratar de mantener la categoría y bueno, después ver lo que se puede dar, pero bueno, hoy en día nosotros pensamos en tratar de sumar, que para nosotros es importante sumar porque dejamos muchos puntos de lados y bueno, ahora tenemos que salir del fondo que es lo que nosotros realmente queremos. Gracias. 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 Gracias.